Buenas noches. Y seguimos con otras noticias. Tele 13 vivió en exclusiva a la parada militar desde el aire sobre un avión pillán de la Fuerza Aérea. Esta aeronave fabricada en Chile cumple 35 años y prácticamente desde sus inicios ha participado en el evento. ¿Cómo es la preparación? Lo vemos a continuación. Se aproxima a la elipse del Parque Piggins una formación de aviones de instrucción básica T-35 pillán. Pertenecientes a la escuela de misión Capitán Manuel Ábalos Prado. Al mando de Zulí, comandante de grupo Juan Orellana Soto Aguilar. Exactos 25 segundos. Es el gran momento de fama de los pillán. La aeronave fabricada en Chile que lleva casi tres décadas siendo parte de la parada militar. Esta aparición es preparada por días, semanas y meses. La formación nosotros la estamos practicando constantemente durante todo el año. Porque es un vuelo que requiere bastante pericia, ser bastante finos al momento de controlar la aeronave. Por lo tanto la estamos preparando siempre. El pillán es el primer avión que pilota los cadetes de la Fuerza Aérea de Chile. Por eso es utilizada solo a modo de instrucción y pruebas. Desde fuera parece ser una nave básica con poca complejidad. Pero los que saben aseguran que es una de las más completas. Es un avión que nosotros utilizamos para instrucción básica. Sin embargo, es bastante complejo dentro de las prestaciones que puede entregar. Es un avión que puede volar acrobacia. Es un avión que puede operar en condiciones instrumentales. Tele 13 pudo ver el desfile desde el aire. En exclusiva volamos sobre la elipse del Parque O'Higgins. Nosotros también tuvimos que prepararnos. Previo al despegue, una inducción teórica clave. Aquí los pilotos refuerzan algunos datos. Como el avión que les corresponde, la ruta de vuelo y la condición climática. Diez aviones pillanes están a minutos de iniciar la travesía. Diez pilotos, entre ellos un brasileño. El mayor Bruno Belani está en Chile de intercambio. Fue seleccionado para ser uno de los que volará en la parada militar. En representación de la FACH. Para mí, estar acá es un honor muy, muy grande. Estar acá en esta fecha de las fiestas patrias. Y tener esta oportunidad de estar en un avión chileno. Ya estamos listos con nuestro equipo. Vamos con nuestro capitán. Listo a subir al pillán. Y en un rato nos vemos en la parada. ¿Vamos? Nos vemos. Chao, chao. Desde la base aérea del bosque, la ruta indica girar prácticamente por alrededor del Gran Santiago. Al sur hasta Puente Alto. Por el oriente dirigirnos al norte hasta Las Condes. Y luego, aquí Licura. En la zona norponiente de Santiago, en un circuito de espera de 55 minutos. Los aviones giran en círculos hasta que sea su turno el fugaz paso por el desfile. Se aproxima a la elipse del Parque Figgins. Una formación de aviones de intrusión básica T-35 villanos. Pertenecientes a la escuela de visión Capitán Manuel Ábalos Prado. Al mando de su líder, comandante del grupo, Juan Orellana Soto Aguilar. En total, casi una hora y media de vuelo ya en tierra es el momento de los balances. Como institución, llevamos 91 años participando activamente en este tipo de ceremonias. Y es la oportunidad que tenemos como institución de mostrar y acercarnos un poco a la ciudadanía. Casi un siglo de participación de la FAC en la parada militar. Una tradición que queramos o no, sigue vigente. ¡Viva la FAC! Información de último minuto, una violenta jornada en la región del Araucán.